Diferentes lugares de San Muján, que sí, mi subacta. Cantar su linchica y su actitud de pi. ¡Vamos a la paz, señor! Y muchas gracias a autoridades, y acta autoridades. ¡Dios bendiga! ¡Sí, señor! Muchas gracias a mi hermano Mauricio, desde la provincia de Guayas. ¡Dios le diga! 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 ¡Vamos a la paz! ¡Dios le diga! ¡Dios le diga! ¡Aberto! ¡Dios le diga! ¿Aberto? ¡Suscríbete! 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 Gracias, señor. Como vos llaman puse, y haya mis amugas, ayer descartada, puse el cabal. Como vos llaman puse, y haya mis amugas, ayer descartada, puse el cabal. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a dame con vos, y alegría, gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a Dios. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a Dios. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a Dios. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a Dios. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a Dios. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a Dios. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a Dios. Gloria a Dios, iglesia todo lo que respire, a Dios. ¡Adiós! 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 ¡Venga, es el que vive! ¡Adiós! ¡Y a su nombre! ¡Adiós! ¡Hay periodistas que te añade que eso va a cuidar la vida! ¡Adiós! 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 ¡Los líquidos! ¡Los líquidos! ¡Los líquidos! ¡Los líquidos! ¡Gracias! 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 Aleluya, mi Dios, a tenido la gloria Have mercy el señor Nunca se moví cuando te acarre en mi Nunca se moví cuando te acorde Nunca se moví cuando te acorde Nunca se moví cuando te acorde Nувати cantar y nunca creer mon summary Gracias Señor, es así, gloria a Dios Gloria a Jesús, alabe, alabe, alabe Unos son los que te apagaron, unos son los que te apagaron Llegando a cantar y una pura de Dios Nunca es su única palabra, nunca es su única ilusión Se no te apagaron, nunca fui a ilusión ¿Ustedes en un círculo? Eso, gloria a Dios, aleluya La círculo de los que te apagaron en Jesús Sí, sí, gracias papá Así que le vamos Eso ¡Gracias고요! Hay un círculo de los que nos acompañan en Jesús ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.